Aquí tenemos un Opel Cascada, que tiene un problema, es descapotable, tiene un problema en la ventana aquella, tiene un ruido que se escucha cuando andas con el coche y pasa por un bache, vamos a ver de qué ruido se trata y si lo podemos arreglar, yo creo que sí. Vale, puede ser un ruido de la fijación del cristal o algo. Es automático. Está bastante bien para el verano, para dar un paseo por la playa. El motor es gasolina, 1.4, vamos a ponerlo aquí, al lado, vamos a ver qué le pasa. Vamos a armarla por completo, tenemos que desarmar toda la puerta, a ver de dónde viene el ruido. Tenemos que quitar esa tapa, esa de aquí, que lleva unos tornillos. Es la primera vez que desmonto eso en ese tipo de coche. He desmontado varias, pero en este modelo en concreto, el Opel Cascada, es el primero que lo voy a hacer, entonces lo voy a hacer con vosotros. Pues ya está, aquí tenemos unas herramientas que he escogido, a lo mejor nos va a hacer falta más. Vale, tenemos que quitar ese trusito, eso hay que hacerlo con cuidadito, porque es muy peligroso que se pueda romper. Y ya está, aquí tenemos que quitar la tapa, y para este voy a traer unos sustanciales de plástico que llevo. Y ya está, aquí tenemos estos, para quitarle plástico. Vamos a sacarla de aquí, y seguimos hasta el final. Tiene unas grafas, esa es, vale, lo hemos quitado. Y vemos que aquí tiene unos tornillos, precisamente tres que hay que quitarlos. Vamos a empezar a quitar este, que son de color negro. Uno. Dos. Se ha quedado dentro, voy a buscar el imán para sacarlo. de arriba. Eso va de arriba, bien. De arriba, hacia aquí, y hasta de aquí. Con esta de aquí. Vale. Voy a buscar el imán para sacar el otro. Mira, este es muy útil para sacar un tornillo cuando se te ha caído algún sitio. Lo metes y ¡tornillo! ¡Muy bien! Aquí le dejamos los tornillos. Bien, ¡bum, bum, bum, bum! Esto por aquí. Y ahora tenemos que tirar el fuerte de este. ¡Pum! Y se sueltan las grapas. Y parece que tienes dos tornillos más que hay que despecharlo. Es apretarlo. A ver. Estos son estos dos. Bueno, sacamos esta pieza también. Los interruptores. Este es el interruptor. Y fíjate, aquí detrás del interruptor hay otro tornillo más. Está bien escondido. Otro tornillo, aquí, ¿eh? Muy importante. Y ahora, a ver. Aquí todo bien, todo bien, todo bien. Lo quitamos el interruptor. Lo dejamos aquí. Y ahora, quita este, ¿vale? Está el panel. Se levanta para arriba. Y sale de aquí, ¿eh? Hay que quitar esas dos clavijas. Y el cable que abre la puerta, que está aquí. ¿Vale? He encontrado también, donde es el problema mía, ¿eh? Pero, claro. Cuando no sabes qué problema puede ser. He mirado, ¿eh? Y ahora ya sé dónde es el problema. El problema es aquí. Pero, se podía hacer sin desmontar el panel. Mira, qué cosa tiene aquí este coche, ¿eh? Pues, si algún día, pues, va a enfrentar al mismo problema. Aquí tiene ese tornillo. Es ese tornillo que está aquí, que está suelto. Y, con apretarlo, se soluciona el problema de ruido que hacía adentro. El ruido es este. ¿Se escucha? Este es el ruido. Entonces, la solución es esa. Aquí, si veis, tiene un tornillo que está suelto. Pues, nada. Vamos a apretar el tornillo. Y, a montar todo. Bueno. Espero que este vídeo sea muy útil para alguien que se va... Que va a tener el mismo problema. Es un Opel Cascada. Y, la solución puede ser esa, ¿eh? Luego voy a hacer un pequeño vídeo de cómo voy a montar todo. Bueno. Pues, ya hemos solucionado. Ya no hace ruido. A moverla. ¿Eh? Hemos hecho... Lo que he dicho anteriormente. Hemos apretado el tornillo y se ha solucionado. Y, todo funciona correctamente. Vale. La ventanilla baja. Y sube. Sin problema. Vale. Ahora voy a... Os voy a dejar... Dejar que el móvil grabe cómo voy a montar todo. ¿Vale? A ver. Vale. Vamos a montarlo. Montamos la clavija de la puerta. Vale. La otra clavija que está aquí. Sacamos... La clavija de... De los mandos de las cerebalunas. Vale. Me he olvidado una cosa muy importante hacer. Para que todo salga bien. Voy a desmontarlo de nuevo para enseñarlo bien. Bueno. Vale. Eso no hace falta. Tendremos que quitar esto y ponerlo bien lo que se han movido de sus sitios. ¿Vale? Eso hay que quitarlo y colocarlo en el panel. Vamos a usar esta herramienta para quitarlos. Vamos. Vamos. Vamos a colocarlo en su sitio. ¡Bum! ¡Mírala! ¡Anda! Madre mía. Esto está aquí. Estos son de colores verdes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Pues, ya está. Están todos en su sitio. ¿Vale? Así es fácil de montarlo. Vale. Pues, otra vez. colocamos el cable de abrir la puerta, sacamos el cable para que no se quede dentro, y subimos y metemos este aquí. Una vez que esté así arriba, lo apretamos a máximo abajo, y ahora nos aseguramos que tenemos el cable aquí, y ahora que hacemos, le damos golpecitos aquí, y ya está, el tablero está en su sitio, bien puesto. Bueno, ahora, vamos a montar este, con la grapa, bien, el tornillo que tenía aquí, bueno, el otro tornillo que estaba aquí, ¿ves? Los tornillos llevan el mismo color aquí, ¿vale? Bien, eso está bien, ¿vale? Todo bien, ¿vale? Ahora, este tornillo estaba aquí, arriba, el largo, bien, ¿vale? Bien, ¿ves? Hemos olvidado una cosita, ¿eh? Tengo que quitar eso, para poner el tornillo que está escondido. ¿Os habéis acordado que hemos tenido un tornillo aquí bien escondido? Pues mira, este es el tornillo, que lo metemos por aquí. Este es el tornillo escondido. Bien, bueno, nada, volvemos a montar esa, bien, ¡pam! El tornillo, plateado. Ahora, el tornillo de aquí, ¿vale? El tornillo de aquí, ¿vale? Bien, y el tornillo de aquí. Y ya tenemos la solución de este coche, ¿vale? Falta poner la tapa del tornillo de abajo. Que si lo habíamos sabido, lo sabíamos antes, nos habíamos ahorrado un montón de trabajo, solo con apretar el tornillo por aquí, se había solucionado. Aquí también tiene este lado igual. Por eso me he dado cuenta que se puede atornillar por debajo. Porque por dentro, no hay ninguna opción de poder atornillarlo, ¿vale? Pues hasta tenemos esto todo. Eso funciona. ¡Pum, pum, pum! Ahora hay que meter esto, ¿eh? Al meter eso, hay que meter primero en este lado, aquí. ¿Vale? Empujarlo. Aquí es. Y luego, con cariño, se aprieta bien. Bueno, ya está. Nos falta esa tapita. Bueno, ya está. Pues ya tenemos otra vez la puerta bien montada todo. No se nota que hemos trabajado por aquí, ¿vale? Y nos hemos dado cuenta que hay cosas que cuando no lo sepas, pues a lo mejor te toca trabajar más. Por eso hago estos tipos de vídeos, para que si algún día os pasa una cosa parecida, para no trabajar tanto, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado el vídeo, me podéis seguir en este canal y darle a la campanita. ¡Un saludo!